¡Pero Dasha! ¡No te escapes de casa! ¡Que lo de Huggy Buggy es una tontería! ¡Claro! ¡Como no te quedas tú solo en casa! ¡Venga, que no tardo nada! ¡Te lo prometo! ¡Adiós! ¡Pues nada! ¡Al final me ha dejado sola! ¡Pero qué pasa! ¡Anda! ¿Qué es esa cosa azul? ¡Qué mono! ¡Oh no! ¡Es Huggy Buggy! ¡Hasta que salgas de aquí como sea! ¡Oh no! ¿Eh? ¿Esto qué es? Una adivinanza. Tiene cuatro patas. Con él me divierto. Y mueve la cola. ¿Cuándo está contento? ¿El perro? ¡Ahora qué monstruo hizo Azurito! ¡La verdad es que no da tanto miedo! ¡Vaya! ¡Parece que se ha ido! ¡Ya podrá estar más tranquila! ¡Vale! Hay una cosa azul saliendo del cajón. Y un juego de 100 vasos preparado para encontrar una llave. ¡Wow! ¡Guau! ¡Pues eso, todo normal! ¡Oh, no! ¡Es Fuggy Fuggy! ¿Dónde estará la llave? Tiene que estar en algún vaso de estos ¡Cangro 3! ¡Papi! ¡Es que se está apretando una sopra que me da mucho miedito! ¡Normal! ¿A quién se le ocurre llamar a un monstruo diabólico para robarnos de otro monstruo diabólico? ¡Ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estoy perdido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bienvenida! ¡Oh, no! ¡Hacemos un selfie con gata! ¡La perrita va a favor hablar de todo YouTube! ¡Más un día! ¡Genial! ¡Vaya súper foto nos hemos hecho gata! ¡Por cierto, soy Kissimissi! ¡Encantada de conocerte! ¡Vaya! ¡Pues es súper simpática y educada! ¡Y yo muerta de miedo! ¡Ves, papi! ¡No tienes ni idea de monstruos! ¡Es una cosa que no suele pasar! ¡Nos tachan de monstruos porque...! ¡Nos encanta humanos y perros por igual! ¡No pasa nada! ¡Lo entendemos! ¡Un agracito de amistad! ¡Ves, papi! ¡Tenía razón con los monstruos y...! ¡Pum! 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 ¡Sí! ¡Pum! ¡Ha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ Conmigo estas cosas no funcionan. ¡Oh no! Estoy relajada, solo existimos tú y yo. Ahora, cada vez que escuches tu nombre, me obedecerás de inmediato. ¡Sí amo! ¡Sí amo! ¡Pues ahora que ya eres mía, es hora de empezar mi plan! ¡Ostras! ¡Casi me he acabado de la emoción! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Uy, ¿qué estaba haciendo? No me acuerdo de nada. ¡Ah, sí! Sergio se había ido un momento de casa, pero no me acuerdo de mucho más. Bueno, no pasa nada. Estaré un poquillo despistadilla. ¡Mira! Parece que Sergio ya ha vuelto. ¡No, no, 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 no! ¡No me hagas la pelota ahora, eh! ¡Estoy muy enfadado! ¡Mira que hacer estas cosas para librarte del cole! ¡De esta no te vas a librar! ¡Ahora mismo te pongo la mochila y para el cole que vas! ¡Vamos de esa! ¡Mira! ¡Mira que no vas a ir al colegio! ¡Y luego te abre la mochila en la cara! ¿Pero qué te pasa que estás ahí petrificada? ¡Venga! ¡No voy a ir al colegio! ¡Anda! ¿Por qué Sergio tiene cara de pocos amigos y mi mochila está tirada en sus pies? ¿Que no quieres ir al colegio, eh? ¡Pues toma, a hacer deberes! ¡Oh, Dios mío! ¡Espero que cuando vuelva los tengas muy avanzados! ¡No estoy entendiendo nada! ¿Por qué dice que no quiero ir al colegio? ¡Bueno, no pasa nada! Intentaré hacer los deberes lo mejor posible para que Sergio deje de estar enfadado. ¡Que sepas que te estoy vigilando, Dasha! ¡Perfecto! ¡Ha vuelto a decir tu nombre! ¡Ahora vas a hacer unos deberes especiales! ¡Vaya! ¡Parece que por fin me haces caso y has empezado a hacer los deberes! ¡A ver qué tal vas! Los deberes son una... ¡Uy! ¡Me he vuelto a quedar embobada! ¡Y parece que Sergio está revisando mis deberes! ¡No me acuerdo de lo que he hecho! ¡Pero espero que le guste o me volverá a castigar! ¡Vale! ¡Esa cara significa que... ¡Tengo que salir corriendo! ¡Ven aquí, perrita insobediente! ¡Vas a estar toda la semana haciendo deberes! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video